Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen, a Mie Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. A través de una alianza con Automotor, la cooperativa Yuayu brinda tasas preferenciales para la compra de vehículos. Es representante de la marca Hyundai e Isuzu en nuestro país, y les invitamos a todos nuestros socios para que puedan acercarse a ver las ofertas, a ver las tasas preferenciales que estamos teniendo de las líneas de vehículos, y también de camiones para trabajo. Tenemos otras alianzas que abarcan lo que sería la línea de supermercados, también tenemos farmacias, también tenemos centros educativos, universidades donde los socios pueden acceder a un descuento y una tasa preferencial en lo que quieran venir a solicitar los créditos para los estudios universitarios de sus hijos, por ejemplo. La cooperativa Reducto cumple con su compromiso con la comunidad a través de eventos sociales para días festivos. Es muy importante en el sentido de que son merecidos los homenajes que realizamos, y es una costumbre ya la cooperativa Reducto. Hace 19 años que lo realizamos, y ninguno de los ejercicios lo hemos dejado en vano, sino todos los meses de mayo de cada año lo hemos venido realizando, y le ofrecemos chocolates, numerosos premios, numerosos premios sorpresa artística, y así compartimos una tarde con las mujeres del barrio. Prueba pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. Lo sabés desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La cooperativa 8 de marzo inauguró su sucursal número 23 en San Lorenzo, con la presencia del presidente Horacio Cartes. La inversión total está entre la compra del inmueble, la compra del inmueble donde había un edificio acá, hemos demolido totalmente para comenzar a construir uno nuevo, la construcción en general nueva, el equipamiento, y la inversión total ahorita los 2.800 millones de guaranías, con el equipamiento completo ya. Acá vamos a tener 12 funcionarios, más personal de servicio del área de limpieza, y también de seguridad, y damos fuente de trabajo a la gente. AlTAC, con presencia en 12 países de Latinoamérica, se especializa en la capacitación de gerentes y directivos de empresas. Todos sabemos que en el mercado hay empresas que tienen éxito, y hay otras empresas que no tienen éxito. Pues lo que hace Alta Gerencia es buscar dentro de las empresas que tienen éxito cuáles son las herramientas de gestión, qué es lo que llevan a cabo dentro de las empresas que a la larga funcionan. Bueno, entonces una vez que estudiamos todo eso, una vez al mes lo que hacemos es traer al dueño, digamos, de esas ideas innovadoras, lo traemos a Paraguay, para que pueda brindar un seminario abierto, con los gerentes de recursos humanos de diversas empresas, entendiendo cuáles son las metas y los desafíos de las empresas en Paraguay. Breve pausa y seguimos con más de Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayu Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles, en carga de combustible, en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299 109. Cooperativa Yoayu Limitada. Gente de Prensa S.A. realizó el tercer taller para emprendedores en el Salón de Eventos Fronjers, con la disertación de Adriana Bok y Estanca Nova. Yo les preparé un tema que es los primeros pasos de mi negocio, hablar un poquitito de qué significa ser emprendedor, qué cualidades necesita tener un emprendedor y a partir de la persona, del emprendedor en sí, cuál sería la misión o el objetivo del emprendimiento, en cuanto a lo que es la creación de valor para mercado y también la creación de valor o de rentabilidad para el propio emprendedor, ya que sabemos que los emprendimientos son hoy en día una de las mayores fuentes de trabajo y de ingresos para las familias paraguayas. La AGE Paraguay desarrolló su tradicional Noche de Socios, donde Víctor González y Arturo Rubín compartieron sus experiencias y conocimientos. El arquitecto Víctor González Acosta, conocido empresario del sector inmobiliario, presidente de Capadate y que ha encabezado una serie de construcciones de megaedificios en el eje corporativo de la ciudad, disertó sobre el tema visión y futuros desafíos. Por su parte, el reconocido periodista deportivo Arturo Máximo Rubín analizó la fuerza de la marca. Rubín es relator deportivo, conductor de programas televisivos y empresario gastronómico. El evento se llevó a cabo en el BMW Ouners Club, ubicado en la Avenida España Casi Luis Morales. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana, en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!